Muy buenas tardes desde el Instituto de Tapia. ¿Qué tal ha ido la semana? Ha pasado rápido, ¿verdad? Y es que ya se lo decíamos nosotros, el tiempo pasa volando. Y es que parece que fue ayer cuando nos despedíamos de todos ustedes. Y ya ven, aquí estamos de nuevo. Esperamos que hayan salido al campo o por lo menos a pasear por los alrededores. Ya ve que la vida pasa muy rápido. Aprovechela, no se ha comido con tanto trabajo. Están tan preocupados de buscar la forma de ganar dinero que se olvidan de disfrutar la vida tal como es. Háganos caso, se puede ser feliz con muy poco. El caso es encontrar ese poco que te puede hacer feliz. Pase al aire libre, conozca nuevos placeres, disfrute con sus amigos, camine en la misma dirección que su compañero. Y porque ya está bien de estar enfrentados, de estar invistiendo siempre unos contra otros. Venga, vamos, decídase de una vez. ¿No cree que lo natural es mucho mejor que lo artificial? Pues eso, venga con nosotras. ¡Nos vamos de marcha! ¡Suscríbete al canal! Menos mal, Lucía. Estuve toda esta semana muy preocupada. Y es que, uff, menos mal que me tranquilicé. ¿Pues qué problema tuviste, Zayda? Bueno, no es tanto un problema. Pero es que en el programa anterior oí a Celia decir que en los refugios de montaña no había corriente eléctrica. Y entonces, ¿dónde iba a enchufar yo la plancha? Ah, bueno, era eso. Sigues con esa idea peregrina de la plancha. Claro que no hay corriente. Tienes cada cosa... Mira, ni falta que hace. Porque después de ir a Celia me dediqué toda la semana a buscar por las tiendas. ¿Y a qué más sabes qué encontré? Pues unas planchas de batería que son muy útiles para ir de monte. Y así no tengo que esperar ni al llegar al refugio o al albergue para poder usarlas. Bueno, Zayda, no insistas. De cualquier forma, una plancha no es un objeto muy útil para ir de marcha. Hay cosas mucho más importantes para llevar en la mochila. No los tú como esas que llevan un ciento de cosas en la mochila y después hay que ir parándose cada dos por tres porque no pueden con ellos. Bueno, puede ser que haya cosas más necesarias. Pero una plancha a veces resulta muy útil. Bueno, vale. Déjalo ya. Que llevamos ya un rato de charla y aún no hemos hablado del tema de hoy. Por cierto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, de algo para lo que es muy necesario la plancha. Bueno, vaya. Hoy vamos a hablar de la ropa. ¿Qué ponernos en verano o en invierno? ¿Cómo resguardarnos de la lluvia o del sol? Uy, me parece que hoy va a haber un tema muy apasionante. Sí, claro, pero no exageres. Tampoco hay que ir al corte inglés las navidades para comprarse ropa necesaria para ir de monte. No, hombre, sí, ya lo sé. Pero es que tampoco es plan de ir desnudas. Ya sabes tú que aquí en invierno hace mucho frío. Y además en el monte hay muchos arbustos con pinchos y es conveniente protegerse. En eso tienes razón. Tampoco, para ir de monte tampoco hace falta llevar muchas cosas. Pero sí se deben tomar unas cuantas precauciones para no correr riesgos innecesarios. Por ejemplo, imagínate un día que hace un sol espléndido y no llevas sombrero. Pues puedes acabar con una insolación. La verdad es que hay que echarle imaginación porque es que eso de un sol espléndido. Y en la época que estamos suena a broma. Pero tiene razón Lucía. Hay gente que se cree que con pillar un bocadillo y salir a andar ya está todo. Y son pocas cosas las necesarias para salir de marcha. Pero muy importantes para evitar disgustos. Importantes no solo para evitar accidentes o enfermedades, sino para no estropearles la marcha a nuestros compañeros de viaje. Cuando vamos en grupo siempre debemos pensar en los demás. Pues el tema de hoy va precisamente sobre eso. ¿Qué ponernos cuando salimos al monte? Concretamente, ¿qué es lo más conveniente para cada momento? Les dejamos ya con Celia que les pondrá al corriente de los últimos modelitos en las pasarelas de moda. Hasta pronto. Volvemos dentro de unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todos. ¿Qué tal en la elección de la mochila? Seguro que con los dos programas que llevamos ya le han entrado las ganas de salir a caminar. ¿Qué? ¿Ya salió? Estupendo. Pero no habrá salido desnudo. Con la mochila y las botas no es suficiente. Hombre, no es que nos preocupe demasiado que usted salga a la naturaleza al natural. Pero no queremos que se resfríe y usted ya sabe que en esta época el tiempo está un poco fresquito. Por lo que a continuación le daremos una serie de consejos prácticos sobre la ropa que ha de ponerse para ir al monte. Para la ropa no existen normas rígidas. Todo depende del medio físico por el que vayamos a caminar, de la personalidad de cada uno y de las modas y materiales de cada época. No tienen nada que ver las vestiduras coloristas de hoy en día con los paños rígidos que vestían nuestros abuelos, ¿verdad? Vamos a ver. Repasa tu armario. Camisetas, pantalones, camisas, jerseys... Parece que está todo, ¿verdad? Todo el contenido del armario encima de la cama. Pero no me digas que vas a llevar ese top y los pantalones de rapero. ¿Y cómo vas a elegir la chaqueta, juego con las botas en el último momento, hombre? Venga, tanto que te ha costado elegir las botas que vas a llevar para ahora bajar la guardia en el resto de la indumentaria. Te vamos a proponer una pequeña guía para que te vistas para ir al monte. Dejando en tus manos, por supuesto, la combinación de los colores que te vas a poner y la elegancia en lucirla. Pero sin pasarse que los senderos de nuestros bosques no son en absoluto parecidos a la pasarela de las Ibeles. Procúrate ropa amplia. Tiene muchas ventajas. Favorece la circulación de la sangre, la transpiración y tendrás mayor facilidad y libertad de movimientos. Hay algunos tejidos naturales, como el algodón, la lana y otras fibras artificiales, como por ejemplo las fibras sintéticas o el forno polar, que aislan del frío, protegen de la pérdida de calor y de humedad. Y ahora, ¿qué camiseta? ¿Qué camisa? ¿Qué polo? ¿Qué anorak? Ante tantas preguntas, dejen que les explique el sistema de capas o de cebolla. ¡No, hombre! No se trata de disfrazarse de cebolleta, aunque no cabe duda de que alguno piensa que siempre estamos en carnaval. Varias capas de tejido fino son mucho más eficaces que una manta gruesa. La temperatura corporal se puede controlar abriendo y cerrando cremalleras y botones o añadiendo o eliminando capas. Vamos a ver cómo puede ser eso de la cebolla. ¿Qué capas poner o qué capas quitar? De dentro a fuera, esas capas serían. Empezaríamos, en primer lugar, por la capa interior, que es aquella que está en contacto con la piel. Debería ponerse una camiseta de algodón que se ajuste bien, pero que no apriete. El algodón permite la transpiración. Esta capa debe mantenerse lo más limpia posible, ya que la acumulación de suciedad provocaría la obstrucción de los poros. No estaría de más, tampoco, llevar una muda de ropa interior en la mochila, por si las moscas. Seguiríamos con la segunda capa, que debe ir más suelta, con la posibilidad de mantener el calor en el cuello y en las muñecas. Podría consistir en una camiseta con el cuello tipo polo o con una camisa con cuello. Las mangas deberían poderse subir y los puños deberían tener botones. Si hace calor, esas capas serían suficientes, pero convendría llevar también protección para el viento. La tercera capa debería de ser un jersey de lana, ya que mantiene el calor, aunque usted esté empapado. Con la contrapartida, en este caso, de pesar demasiado y tardar en secarse. También puede llevar una chaqueta de forro polar, que es un tejido resistente y ligero, que mantiene el cuerpo seco y caliente. ¿Qué? ¿Se va percatando de eso de las capas? Espero que la cebolla no le haga llorar. Bueno, vamos con la última de las capas. Para la última capa, no olvide que vive en el paraíso natural de la lluvia. Necesitará, por descontado, un chubasquero o un impermeable, aunque sea de bolsillo. Este le protegerá de la lluvia, del viento, siempre y cuando no se olvide de arrearlo para evitar la obstrucción de los polos. Puedes, si quieres, escogerlo con capucha, pero no conviene demasiado abusar de ella durante la marcha, pues limita la visibilidad y la audición. Son muy útiles las capas. Acuérdese las de montañero, no las de la cebolla, pues protegen de la lluvia la mochila y todo el cuerpo. A algunos montañeros les resultan incómodas porque producen mucho calor. ¡Ey! ¡Espera! ¡Que marcha sin pantalones! Esas no son formas de salir al monte. No olvides que en el monte hay arbustos y pinchos y esas cosas que te arañan las piernas. Y después en verano a ver quién lucía esas piernas tan bonitas. La cuestión es, ¿qué pantalones hemos de ponernos? Escógelos de un material que seque rápidamente y con corte cómodo para permitir la libertad de movimientos. Es conveniente que tengan numerosos bolsillos para guardar los elementos del equipo y dejar las manos libres. Y para evitar que perder objetos en caídas o movimientos bruscos, que esos bolsillos de los que antes hablábamos tengan cremalleras, velcros e incluso un improvisado imperdible. En verano el pantalón corto es muy recomendable, con la precaución de llevar siempre otro largo por si refresca el tiempo, para evitar las quemaduras del sol o los arañazos cuando vayamos por terreno espinoso. Y ahora vamos con los pequeños detalles, pero muy importantes para evitar que nuestra visita a la naturaleza termine en el consultorio médico. Los puntos más sensibles a la pérdida de calor son el cuello y la cabeza. Para el primero, un pañuelo que también podríamos utilizar como cabestrillo, vendaje, torniquete, etc. Para la cabeza en invierno es recomendable llevar un gorro y en verano un sombrero de alas, hasta tenerse de usar viseras por tener sobre todo menos utilidades. Las gafas, con cristales filtrantes eficaces, son indispensables para evitar que la córnea se queme por la reverberación del sol en la nieve o por los rayos ultravioleta. Los guantes, imprescindibles en caso de nieve, evitarían la congelación y posible pérdida de dedos. No tiene disculpa para no incluirlas, son prendas ligeras, ocupan poco y sirven para múltiples ocasiones. Ahora ya tiene información suficiente. Elija la ropa con la que se sienta más cómodo o cómoda y venga con nosotras. ¡Nos vamos de marcha! ¡Nos vamos de marcha! Como acaban de ver, Celia nos ha informado muy ampliamente sobre qué tipo de ropa debemos llevar para ir de marcha. Pero nosotros, como programas anteriores, queremos que un senderista nos cuente cuál es la ropa que más conviene llevar para ir de marcha. Nosotros tenemos hoy aquí a Ramón López Sánchez, que pertenece al grupo de montaña de Tapia. Ramón, ¿qué tipo de ropa crees que debemos de llevar, por ejemplo, en verano, para ir de marcha? Bueno, pues en verano ropa de abrigo no hace falta llevar demasiada, pero bueno, de todas formas, llevar en la mochila un anorak para cuando paras a comer, que suele hacer frío en las altas montañas, pues no pesa tanto llevar un anorak. De todas formas, con una camiseta y unos pantalones que sean un poco flexibles, no es recomendable un pantalón tejano, porque si se moja se queda muy tieso y no da flexibilidad. Entonces, en verano es sencillo. Después, en invierno, ya pensaríamos en llevar ropa de más abrigo, como por ejemplo un jersey, una camiseta de felpa un poquito y fuerte, y sobre todo llevar de repuesto calcetines. Eso sí que lo recomiendo porque los calcetines se sudan y es muy conveniente cambiarlos cuando están muy sudados. Muy bien, Ramón, nos has contado qué tipo de ropa debemos llevar cuando hace calor o en general, pero ¿y cuando llueve? ¿Qué tipo de ropa nos recomiendas? Bien, efectivamente, en tiempo de lluvia y nieve incluso, muchas veces vamos por las montañas y te coge una nevada, pues efectivamente es conveniente llevar algo que te proteja. Entonces, hay unas capas o ponchos que cubren incluso la mochila, que son prácticas hasta cierto punto. A veces, si vas mucho tiempo con ellas puestas, como no transpiran, casi te mojas tanto del sudor que acumulas como lo que pudieras mojarte no llevándola. Pero bueno, te evita que te caiga el agua por encima. Yo creo que con eso, buen chubasquero. Hombre, hay trajes muy caros ya, muy sofisticados, con goletés y cosas de estas, pero yo creo que no es necesario tanto rollo para ir a la montaña. Es mucho más sencillo. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Y nada, a ustedes no nos queda nada más por decir. Únicamente, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Después de tanta información sobre la ropa, ya tenemos ganas de caminar un poco, ¿verdad? Pues vamos con la ruta de hoy. Dejamos las tierras de Los Ozcos, a las que volveremos en cualquier momento, y nos desplazaremos hasta las tierras de Boal. El municipio de Boal tiene 120,3 kilómetros cuadrados y una población de 2.800 habitantes, semidispersos, de los que unos 700 viven en la capital. Su economía gira en torno a la ganadería. Prueba de ello son las ferias de ganado que se celebran dos veces al año, en otoño y primavera. En los últimos tiempos ha adquirido gran desarrollo en la apicultura. Así lo atestigua la ya muy conocida Feria de la Miel, que tiene lugar en los primeros días de noviembre. La orografía del Consejo de Boal es muy rica en montañas y bosques, muy propicia para la práctica del senderismo. Hoy les presentamos la ruta que va desde a Froseira hasta Rozadas. Se puede llegar a Boal por la carretera que sube por Aveiga, como hicimos nosotros, pasando por Penauta, desde donde se puede divisar una fantástica vista de toda la costa. También se puede subir desde Navia, por donde la carretera fue recientemente arreglada. Después de pasar por la localidad de San Luis, tomamos a mano derecha, por una carretera estrecha, pero en buen estado, que nos lleva hasta cerca de Froseira. Debemos dejar el autobús allí, pues en el mismo pueblo tendríamos problemas para dar la vuelta. Desde Froseira ascendemos hasta Cova del Demo, cueva descubierta no hace mucho y que presenta pinturas rupestres. La cueva es muy pequeña, pero las vistas que desde allí se divisan son espectaculares. Pasaremos por bosques bien repletos de castaños, carvallos, abedules y encontraremos también hallas, muy poco existentes en esta zona occidental. Bosque, ríos, senderos, aire puro. Poco más se necesita para pasar un día estupendo. Desde el río ascenderemos hasta el pueblo de Villar de San Pedro y desde aquí hasta el Santín, desde donde vemos el fondo, el mar y todos los pueblos con sus casas blancas que motean el verde intenso de la costa. Ya solo nos queda bajar hasta Rosadas, donde podemos reponer fuerzas y coger el autobús que nos devolverá a nuestras casas. No les cuento nada más. Ahora vean esta preciosa ruta realizada por el grupo de montaña de Tapia. Hoy véanla cómodamente sentados en el sofá, pero en la próxima disfrútenla caminando. Venga, vamos de marcha. El último día de febrero de 1999, que coincidió con un domingo, fixemos la travesía por el Concello de Gual. Titulámula, Froseira, Cova del Demo e Rozadas, y permitiúnos pasar por los pueblos gualeses de Froseira, Villar de San Pedro, Braña de Sella e Rozadas, así como por los espacios naturales que se asentan las concas dos ríos Oruvio Navia y a del Reguero da Pasada de Allastra por Fía. Pasadas as once de a mañá empezamos a andar. Lo primero de todo en Chao, que presta más, y de paso vamos a ir contemplando vistas como as que vedes, por certo, que empeza a abundar as flores, señal natural de que el inverno vai deixándole paso pouco a pouco a primavera. As once y media da mañá chegamos a Froseira, pequena aldea que se asentan as dúas veires del río Oruvio. Lo primero cruzar a ponte e ver un complexo etnográfico formado polo que foi ua ferreiría e lo que hoy en día un molín en pleno uso. Demos as voltas habichando todo lo que temos delantra dos hoyos. Baixamos pola escaleira de Pedra hasta el prau que arrode as casas e chegámonos ao río. Espumas, remoríos, rasacas, aguas que baixan rápido sorteando as pedras e pelando coas veires. El río Oruvio, tamén conocido aquí como Froseira e máis parriba con outros nomes, recibe as aguas dos regos da Baixada e da Ronda e nacen as estribacións da Bobia, en Roseñalón e Fonte Sagrada e desemboca pa baixo de Froseira nel Navia, nel Embalse de Doiras, frente al pobo de Silbón. Del sou cauce hai unha ponte romana dun solo arco que, según a tradición, foi feita por el demo. O Seire é un caseirío da parroquia de Santa María Magdalena de Doiras. Está a oito kilómetros da capital municipal e situá unha zona azul del Concello de Boal, cerca del sou límite con o Ilao, a 394 metros de altitud. Hay un dito por aquí que dice Si vas a Brañabara, seguro que che dan pousada e si dormiras nel pato, botan fora al can e al gato. Mas si chegas a Froseira, xa hai xente de Ribeira. Hoy en día, Froseira ten tres habitantes, un matrimonio que vive aquí mesmo e outra persona que vive nas casas de baixo. A patrona da casa vende coller del monte armada de faucía e de forcao de palo. Enseguida nos explica por donde é subir hasta a cova del demo e, de paso, interésase por saber dunde vimos e pa onde vamos. E, al final, hasta nos ofrece el trato da venta do Casa Bella, pero nunhoubo acordo. Logo del parzamique emprendemos ascensión, seguidos pol can da casa que nos mira hace l'ergós. Seguindo os consellos da paisana vamos subindo por un camín e adentrándonos pouco a pouco nunha mancha forestal grande e preciosa. El bosque de Llanteiro, nel que está representado el noso bosque máis enxebre, el bosque autóctono por excelencia, carballos, castañeiros e vidureiras. El flun expertamente manexado pol noso cámara chega nos primeiros a zona furada que hai en Froseire. E logo, a perfección natural dúa telaraña urdida nas canas molladas pola xelada. Buscamos el peñascal nel que se asenta a cova del demo e paelo vamos ter que ferua pronunciada a subida primeiro por camín e logo por un minúsculo carreiro pol medio del monte. Dura a subida que se notan ben nos xestos das caras e dos corpos dos andaríos. As canas dos árboles que tupen el bosque faen con marcos de madera que colgan por enriba das cabezas dos caminantes. El terren del monte Tadolochén de Canchales graveiras de pedras puntiagudas cobertas de mofos verdes. Sobre as doce y media chegamos al pé da rexa que protexe dende fai ben pouco a famosa cova del demo. Esta pequena cova contén a máis antigua manifestación rupestre del ocidente de Asturias e está constituída por pinturas rupestres descobertas en 1982. Consisten en representacións antropomorfas masculinas e femeninas e zoomorfas de carácter esquemático. A cova del demo está catalogada como ben de interés cultural e a súa datación é imprecisa podendo corresponder al segundo ou al primer milenio antes de Cristo dentro del período da edad de bronce e podría fecharse entre el 1500 y el 1000 antes de Cristo. Un pouco a dereta da cova pode contemplarse un precioso paisaxe que se centra en el embalse de Doiras. Este embalse empezou a ferse en 1934 e logo na década de os 50 ampliouse el muro da presa. Hai dúas centrales a de Doiras e a de Silbón propiedade electra del Viesgo e que xeneran máis dun millón de kilovatios hora e a súa producción é conducida por dúas líneas de 130 mil voltios que van ua en dirección a Ocean, Asturias e outra hacia Vilalba en Lugo. A ua menos cuarto reemprendemos a marcha pasando de novo por delantro da cova e collendo dirección oeste. Fomos cruzando al canchal de pedra que cubre el parren del bosque. As nosas costas van quedando as tranquilas aguas del embalse e a cova del demo reducto feito pol peculiar demo autor tamén da ponte de Castrillón e da ponte dun solo hoyo que cruza el Ourobio. El demo é un personaxe mitolóxico arquitecto e traballador incansable. Del carreiro pol canchal entramos nunha típica senda ou estreto camín que cruza el bosque e que nos leva hacia el río polo que vamos a ir en chao e en baixada. Un camín mollao e es limón que entrecruza un precioso bosque por onde a bon seguro se esconde outro personaxe típico destas terras el busgoso señor protector del bosque e que por aquí tenga fama de ser un sátiro peligroso porque chupa as personas e estas poden morir. El busgoso é un personaxe temido e moi ben conocido polos pastores da montaña. Enseguida empezamos a tisbar entre os árboles as claras aguas del Oruvio. El bosque arrala algo e sigue coa súa vestimenta de inverno coas canas dos árboles espidas e as súas follas secas e amarronadas tiradas pol terren entremezcladas con resecos e podridos arizos e as brisas castañas que destapamos col noso pasar. Avistamos engalando por encima del río escapándonos e buscando un risco en el que pousarse a ua preciosa Garza habitante pasaxeira del río Oruvio. Pola beira del camín vigilan el noso paso as uces floridas y tamén nos controla el sol que aluma dende el alto da serra fendo relumos deslumbrando el objetivo da nosa cámara deixando ver el prater das aguas nun regueiro que salta al galleiro dende lo alto buscando sin acogo a cama del río chorros 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 abrancazaos que se fain al machacar el líquido o elemento es contra as pedras de paso que se vai fendo a súa canaleta agua y más agua humedanza que rezuma polas beiras del camín y marca el territorio das lavandeiras bellas diabólicas que son capaces de provocar terribles desastres y al tempo tamén ser la mar de dulces y señardosas cos bellos y cos nenos el sol amigo noso tenta de pasar por entramaraña de canas y troncos que lle cobran el tributo de luz necesaria pal sou vivir espumeiros e imeiras agua amazada y lixeira guapura dun bosque y dun espacio natural incomparable y al otro lado del río na ladeira da serra da nosa dereta avistamos el caseirío del pueblo de Villar de San Pedro hacia onde nos diriximos os andaríos un bon pedazo despós un cruce de camíos sirvenos de descanso para regruparnos y pensar un de xantaroi un cruce en el que si fose un caminante solitario estaría esperándolo xan dos camíos un pequeno demo pelegrín que anda polos sendeiros de Bual y esperan os cruces y faise pesao y latoso pero hoy tenlo malo porque vamos moitos y nun se atreve as dos y media antes das dos y media paramos pa xantar y a eso y a eso das tres menos cinco reprendemos a marcha y lo peor es que lo estamos fendo en subida pero as vistas y el paisaje es digno de contemplar con acogo y con tranquilidad balcóis de pedra que dan al vale del Oruvio camín ancestral feito en pedra y de pedra dura comunicación ancestral das xentes desta terra descansos reagrupamentos tempo de parzamique de contemplar toda nosa terra a súa gapura a súa dureza e tempo tamén de falar coa cámara de decir algo a tolura e de rirnos subida ganándole a dura pendente por un camín bello antiguo como antigua esta terra abualesa da conca de Oruvio a súa dureza Pasadas las tres, el prestoso Calellón empedrao, que va por entre árboles y matorral, da en el pueblo de Villar de San Pedro. Entramos pol suroeste, nun pueblo colga un aladeira sur do aserra que baixa dende el pico Carrugueiro y encaña el río. A xente del pueblo que pregunta aos andaríos del porqué da súa andadura por ali y aconsella de por un deír, xente que sabicha e que axuda aos caminantes. Villar de San Pedro e o aldea da parroquia de San Joan Bautista da Ronda. Taus, 450 metros de altura e a 8 kilómetros da capital municipal y comunica por pista con San Luis, con Arronda e con Braña de Sella. A salida de Villar vamos a topar a outra reliquia de camín, un camín con piso de pedra na que se poden ver as rodeiras dos carros marcadas col cincel del tempo. Tramos preciosistas, hasta barrocos, coas paredes de pedra adornadas polos mofos verdes, os couxelos, as folgueiras e as ervas aladas. A xente de pedra adornadas polos mofos verdes, vamos descubrir el esqueleto dun animal. Os osos son os únicos restos que deixaron as alimañas na súa laboría de limpieza e alimentación. A subida é agora máis suave, igual que máis suave é tamén a naturaleza que la circunda. El bosque casi desapareceu e xo lo apreciamos peteiros pequenos de vidureiras ou pinos, lo que máis abunda é el Montebaixo pol que pacen cabalos e vacas del país. Camín máis ancho, máis relaxación e menor esforzo en el grupo, aunque pesa o cansancio acumulado dende pola mañar, polo que se agradece o descanso e cada un dos andaríus adopta a posición máis al sou xeito. Cada pouquín regueiros que cruzan e anegan el camín, obrigándonos a pasar con cuidado de nun mollar os pés. Os regos buscan a tallada del terren que levamos vendo a nosa esquerda e que corresponde a un dos regos afluentes de lo urubio, el rego da ronda, que nace por enriba das cortías de Braña de Sella. Preciosos requeixos escondidos nos que impera a pedra, el agua, el verde dos praos e dos mofos, el gris e el marrón, el azul e, presidiéndolo todo, el sol. As cuatro y media pasamos pol norte de Braña de Sella, pequena aldea coas súas casas prendidas na ladeira que baixa del Santín e que pertenece a parroquia da Ronda, da que dista os dez kilómetros del Concello, da capital del Concello. O a cancela deixanos entrar nun prao pol que atallamos e de paso deixamos a carretera. A cancela de palos metenos nun prao costedo e temos que subir camín del alto. Pa baixar dende a parede que pecha el prao un pasadoiro de pedra e nel camín atopámonos con un vecín de Braña de Sella que sube hacia a campa del Santín a buscar as vacas que tan ali pacendo. Na campa Ramón recibe as caricias del can que se refrega contra del demostrando y apego. Estamos nel Santín, un alto situado a 853 metros de altura e al sur da Serra de Penouta. Preside a campa o a lagúa na que se refreshan os corpos das nosas pequenas. Cruza al alto a carretera que dende el gumio vai pol campo de San Fernando a bobia e a garganta. Hai un dito pola zona que dice si sintes aullar nel Santín e caillovos nel camín. E ali en el alto da lomba fixemos un descanso e de paso falamos col paisano que nos acompañaba e contemplamos as preciosas vistas que dende tan enriba é posible ver. A marina tapiega e franquina os vales que arrodian el porcía as escarpaduras que arrodian el ourovio el norte e el sur. Pasadas as cinco da tarde deixamos el alto logo de despedirnos del noso amigo e empezamos a baixar hacia Rosadas. O a Fontarica que mana e un novo vale que vamos pasando e esta vez tamos na conca del porcía e el rego que talla al vale da nosa esquerda é el da pasada da llastra que cerca da veiga Douria xuntase col graña Llongar e os dous fain el río da Falcueira afluente pola dereta del porcía. Por certo, cas dúas beiras del rego esténdese outro frondose bosque autóctono. Agora polas beiras del camín abundan os toxos, as uces, as gancelas e algús pinos e vidureiras. Cerca das seis da tarde empezamos a ver as cortías e as casas da nosa meta Rosadas. A seis y dez da tarde chegamos a Rosadas. Os cabalos soltos recibenos brincando pol prao. Parte del grupo entra por un caleión en la mao e logo dispónse a lavar as botas na fonte. Rosadas é un poblo da parroquia de San Blas de Beigadouria e polo tanto del Concello de Beigadouria. Situá un terren alombado e costedo a 596 metros de altura e a 7,5 kilómetros de Beigadouria. E como hacemos casi sempre que acabamos o pasamos por Rosada rematamos as nosas travesías cendo acopio de forzas dispón dos sabrosos manxares propios destas terras bualesas. ¿Qué marcha llevamos hoy? Estaba tan contenta con este ambiente que deseaba que no terminase nunca. ¿Qué dices, Lucía? Me parece que estás un poquito fuera de onda. ¿No te das cuenta de que estamos en un programa de senderismo? ¡Qué vao! Por eso precisamente. ¿No acabas de ver la marcha que realizaron los caminantes del Club de Montaña de Tapia? Tiene más marcha que el chispa un viernes a las 3 de la mañana. Ah, bueno, ya entiendo. Te estaba refiriendo a la ruta que hemos visto hoy desde Froseira hasta Rosadas. ¿Has visto qué maravilla de paisaje? ¿Qué vistas había del río Navia y del embalse de Doidas? Son impresionantes. Es lo que digo yo. Ves unos paisajes parecidos de no sé qué lugares y quedas pasmada diciendo ¡Ay, qué medio era mi estar ahí! Y en cambio los tenemos aquí mismo y nos enteramos. Sí, pero es que siempre pasa lo mismo. Apreciamos más lo que tenemos fuera y no sabemos apreciar lo que tenemos en nuestra propia casa. ¿Acaso tú sabías que existía una cueva llamada Acoba do Demo? La verdad es que sí. Había oído hablar de ella. Pero nada, no sabía ni dónde estaba ni cómo era. La verdad es que me impresionó. Sobre todo el paraje donde se encuentra. Eso, que tenemos aquí al lado unas cuevas de Altamira y nadie las conoce. No tenemos vergüenza. Bueno, tampoco te pases. No podemos comparar Acoba del Demo con las cuevas de Altamira. Hombre, tiene su importancia. Pero para eso habría que decirles, habría que decirle al Ayuntamiento de Boal que la promocione un poco y sobre todo que acondicione el acceso hasta la cueva. Y eso es lo que más rabia me da. Tenemos tantas y tan bonitas cosas como en otros sitios. Pero el problema es que no nos preocupamos ni de cuidarlas ni de promocionarlas. ¡Qué vergüenza! Tú has visto ese río, ese bosque de carvallos, ese pueblo de Villar de San Pedro que parece un pueblo de nacimiento colgado ahí de la ladera de un monte. Hay tantas y tantas cosas. Sí, sí, tranquila, pero van a estar ahí y seguirán ahí siempre. Tenemos mucho tiempo para disfrutar de ellas. Si quieres mañana preparamos las cosas y nos acercamos en un momento. Pero primero vamos a dejar a Ana que nos dé las últimas noticias sobre senderismo y medio ambiente. de subir, de subir a lo alto hasta la azotea a mirar el cielo ¿Dónde vives ahora? En una casa baja ¿Dónde pasas las noches que en tu cama descarga? Muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes. Se acercan las Navidades y todos vamos preparando las fiestas con mucha ilusión. Vamos con las noticias de esta semana. El desarrollo de la nutria en España se halla en una situación incierta, aseguró el biólogo Jordi Cruz Álvaro, coordinador de este animal en la Sociedad Española para la conservación y estudio de los mamíferos. Jordi Cruz manifestó que la contaminación de los ríos, que era una de las causas de mortandad de las nutrias, estaba remitiendo, pero estaban apareciendo otras causas si caben más peligrosas, como es la falta de agua. En los ríos de nuestra comarca existen numerosos ejemplares de nutria que debemos proteger y cuidar para que siga la recuperación iniciada hace unos años. En el pasado puente de la Constitución se produjeron varios accidentes en las montañas asturianas, con un balance de un muerto y cuatro heridos. Estos hechos pusieron de relieve que las infraestructuras del Principado en materia de salvamento son escasas, pues en estos días, con un puente de cinco días y en el que era previsible que mucha gente saliese al monte, solo se disponía de un helicóptero de Ceispa, lo que resultó a todas luces insuficiente. Vamos con las noticias locales. El Club Peña Furada de Navia y el Grupo de Montaña de Tapia preparan la última actividad por este año 1999. Como es habitual, en casi todos los grupos de montaña se disponen a colocar el Belén de Cumbres, que cierra el calendario de este año. El Grupo Peña Furada se desplaza el próximo domingo 19 a Pico de Villallón. Saldrán de Navia a las nueve y media. La instalación del Belén tendrá lugar a las doce. Tras la colocación del Belén se celebrará la misa en el mismo lugar. En caso de mal tiempo la misa será en la iglesia parroquial a las trece horas. Al finalizar la misa se repartirá boño preñado y refresco para todos los participantes. Al regreso se pasará por el pueblo de Oneta para visitar las cascadas. Se llegará a Navia sobre las cinco y media de la tarde. Por su parte, el grupo de montaña de Tapia colocará el Belén de Cumbre en Pico de Faro en la Roda. El domingo 19 se partirá a pie del parque de Tapia a las diez de la mañana. Se pasa por el Viso, Sinzo, el Campo de la Paloma, Amuria, hasta llegar a la Plaza de la Roda donde se hará una parada para reponer fuerzas. A continuación, se asciende hasta el Pico de Faro instalando el Belén en la Capilla de la Virgen de las Nieves. Allí se cantarán los villancicos típicos de la época y luego se descenderá hasta el campo de la Iglesia del Monte donde tendrá lugar la comida y se dará por finalizada la ruta. Ya ve que tiene la ocasión de empezar las navidades de forma muy sana, caminando un poco y compartiendo esta jornada festiva con los demás. Estas rutas son muy propicias para asistir toda la familia, incluso los más pequeños de la casa. Son recorridos fáciles y se hacen despacio, así que anímese y vaya a colocar el Belén de Cumbres. Yo me despido ya hasta la próxima semana. Bueno, ¿qué les ha parecido nuestro programa de hoy? Nosotras esperamos que les haya gustado o que al menos les entretenga y divierta cada vez más esto de ir de marcha. Pues sí, pero nos parece que es muy cómodo esto de disfrutar del senderismo ahí sentado en el sofá viendo cómo otros recorren nuestras tierras. Así que en el próximo programa quiero que sean ustedes los que aparezcan en el vídeo. Y que durante esta y las próximas semanas pongan en práctica todo lo que les hemos enseñado hasta ahora y que en definitiva disfruten de estos nuestros paisajes. Ahora sí llegó nuestro despedido al final de hoy. Como dice el señor Burruaga, así son las cosas y así se las hemos contado. Pero como nosotras no somos ni Burruaga ni mucho menos, ya saben, nosotras seguiremos de marcha. Brúntate conmigo un cuartito de silencio préstame esta noche tu maleta de los sueños o me echas un pulso o jugamos un sencillo brúntate conmigo hasta que me saque el brillo llévame esta noche a San Fernando iremos un ratito a pie y otro caminando súbeme al monte de las siete verdades enséñame a besar como tú solo sabes llévame esta noche a San Fernando iremos un ratito a pie y otro caminando